Tu ausencia me enseñó que tu piel es mi razón y tu compañía mi motor Que tu despreocupación, tu locura y tu dolor te ganan a mi vida el sabor Hoy estar sin días no vivir es morir muy lento sin sentir Que te rías como el anterior es revés a la desesperación Vuelve, vuelve, que me va a matar esta ansiedad que ya todo sabe a soledad Vuelve, vuelve, ven y llévate este dolor que envenena mi corazón Tu ausencia me enseñó que en los días hay color y como amiga no hay nadie mejor Que hay un rostro en el amor y hay que darle justo valor Pues nadie está ahí por obligación Hoy estar sin días es derramar lágrimas de sangre sin mostrar Es querer gritar y no poder e impotente no saber qué hacer Vuelve, 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 que me va a matar esta ansiedad y ya todo sabe a soledad Vuelve, 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 ven y llévate este dolor que envenena mi corazón Y es un día amor al despertar, consciente o inconsciente al respirar Devuelve, vuelve, devuélveme la vida, la razón nueve otra vez Vuelve, 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 que me va a matar esta ansiedad y ya todo sabe a soledad Vuelve, 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 vuelve Oh, oh, oh